¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, este 27 de Octubre por ahí lo que viene siendo en Turla, Tamaulipas Ahí nos vemos grabando ahora sí que esta bonita cabalgata en honor a Sancuditas Tadeo Que año con año por ahí nos hemos estado grabando, hemos estado yendo Ya creo que este es la cuarta, cuarto año que vamos por ahí Ahora sí que va a salir del Rancho Sancuditas, ya muy conocido por ahí A salida a Cieneguilla y pues bueno, por ahí este se hará un recorrido por lo que viene siendo por el pueblo Y pues bueno, siempre por ahí va una banda en vivo y en esta ocasión por ahí estará yendo la banda La Consentida Por las principales calles de la ciudad Y en la entrada del divisadero por ahí nos estarán esperando los danzantes Ahora sí que por ahí para hacer el recorrido hasta llegar a la capilla, hasta el barrio La Pila Y a las 9 de la noche por ahí será, ahora sí el grandioso baile totalmente gratuito Por ahí estará, ahora sí que los dos primos Y los caretes de Juan y Rogelio Pues bueno, por ahí están todos cordialmente invitados Que nos invita al Rancho Sancuditas y familia Y pues por ahí nos vemos nuevamente grabando estas buenas siestas de Sancuditas Tadeo Todos cordialmente invitados a la cabalgata Ahora sí y al Bailomo Por ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho Y a re por su alcance